Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo presentamos otra de las categorías gramaticales que forman parte del inventario de las palabras invariables. Es la conjunción. El primer punto sería la definición de conjunción, que es un tipo de palabras invariables, generalmente átonas como las preposiciones, cuya función es establecer relaciones entre palabras, entre grupos sintácticos o entre oraciones. Pueden funcionar así como nexos, como enlaces o conectores discursivos, aportando diferentes significados a la relación que mantienen los elementos que unen. Con respecto a las clases, las conjunciones se dividen en dos grandes grupos, según el tipo de conexión que se establece entre los segmentos que relacionan. Tendríamos así las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Las conjunciones coordinantes vinculan elementos sin establecer relaciones jerárquicas entre ellos. Las clases serían las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Las conjunciones subordinantes vinculan elementos estableciendo entre ellos relaciones de dependencia. Las clases de subordinantes serían las completivas, condicionales, causales, concesivas, temporales, consecutivas, hilativas y comparativas. Veremos a continuación qué conjunciones pertenecen a cada una de las clases, señalando algunos ejemplos. Las conjunciones copulativas añaden valor de suma a los grupos que coordinan. Son principalmente las conjunciones i, e, ni. Pero también tenemos que añadir las conjunciones discontinuas o correlativas, que constan de varios componentes, cada uno de los cuales se sitúa ante uno de los miembros coordinados. Estas conjunciones serían tanto como, tanto cuanto, igual que, lo mismo que, ni, ni, no solo, sino también. Y, a continuación, vemos unos ejemplos. En el caso de la segunda oración, tanto sus hermanos como sus amigos lo apoyaron, vemos como cada una de estas conjunciones se sitúa ante uno de los grupos coordinados, añadiendo así ese valor de suma. Las conjunciones disyuntivas presentan distintos valores. La más característica es o, y también se utiliza u cuando la siguiente palabra empieza por o, con o, sin h. Esta conjunción puede ser simple, apareciendo solo una vez, carne o pescado, o discontinua, apareciendo delante de cada uno de los elementos coordinados, o carne o pescado. Tres son los valores que podemos destacar dentro de las conjunciones disyuntivas, el valor exclusivo, el inclusivo o el denominativo. Con el valor exclusivo se opta necesariamente por una de las posibilidades que se presentan. Este valor es el propio del uso discontinuo, donde solo aparece la conjunción una vez. Tráelo a las 5 o a las 6. En el valor inclusivo, la elección indicada no se impone, sino que puede o no aparecer. En el estante siempre había muchos libros o muchas revistas. Y el valor denominativo, una y dos expresiones que tienen idéntico valor denominativo. Es el caso de nombrar a Lope de Vega o el Fénix de los Ingenios, o Miguel de Cervantes o el Manco de Levanto. Debemos hacer mención a las conjunciones disyuntivas discontinuas, que son las distributivas. Estas indican alternancias y se usan sobre todo en contextos formales. Las más conocidas son bien, bien, ya, ya, hora, hora, etc. Las conjunciones adversativas indican ideas contrapuestas, una de las cuales no se formula, sino que se deduce de lo que se dice. Las más usadas son pero y más. Pueden introducir oraciones y grupos sintácticos diversos. La conjunción más suele usarse en la lengua escrita y en estilo formal. Como conjunción adversativa también tenemos a la conjunción sino y con ella el primer segmento negativo rechaza una opinión. El segundo segmento introduce una corrección o matización. Esta corrección se puede hacer sobre distintos grupos de palabras, ya sean nominales, adjetivos o adverbiales. Como ya hemos indicado, las conjunciones subordinantes enlazan dos elementos de forma que hacen depender al que preceden de otro, generalmente oracional. Así establecen relaciones de dependencia. El verbo de la oración que introducen presenta forma personal. Por ejemplo, te llamé porque quería hablarte. Estas conjunciones subordinantes se clasifican en función de su significado y del tipo de oraciones subordinadas que introduce. Así tendríamos las completivas, las condicionales, las causales, las concesivas, las temporales, las consecutivas, las hilativas y las comparativas. Vemos las conjunciones que pertenecen a cada uno de estos tipos en estas dos diapositivas presentando también algunos ejemplos. Al igual que las preposiciones, las conjunciones también forman locuciones, en este caso, locuciones conjuntivas. Vemos que la mayor parte de las conjunciones subordinantes, en realidad, son locuciones conjuntivas y que constan, por tanto, de más de una palabra. La estructura más frecuente dentro de estas locuciones conjuntivas serían las siguientes. Un primer grupo formado por una preposición más la conjunción que son combinaciones del tipo para que. Un segundo grupo formado por un adverbio más la conjunción que se forman con la pauta ahora que, bien que, mientras que. El tercer grupo estaría formado por las locuciones que al principio tienen un participio más la conjunción que son las locuciones conjuntivas causales, dado que, puesto que. En el cuarto grupo estarían las locuciones formadas por una preposición más un sustantivo o un grupo nominal más la conjunción que. Entre otras, son a medida que, de forma que. Por último, estarían las locuciones formadas por una preposición más un sustantivo más la preposición de y la conjunción que. Se incluyen en este apartado las locuciones a causa de que, a fin de que, en razón de que, entre otras. Cuando analizamos sintácticamente una oración, las conjunciones y las locuciones conjuntivas debemos señalarlas como nexos. Espero que este vídeo te ayude a poder reconocer las conjunciones y clasificarlas en sus diferentes tipos. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Nos vemos en el próximo vídeo. Aprendo en Casa Región de Murcia is the last 있나? Aprendo en Casa Región de Murcia es el día básicamente especialista.